Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Porque faltan palabras Para decirte Porque sobran razones Para explicarte Para explicarte Porque cuento los días De aquí hasta mayo Porque pasa la vida Y te sigo amando Porque tiemblan mis manos Cuando las tuyas Me hacen una caricia Me hacen una caricia De contrabando Me hacen una caricia De contrabando Y te sigo amando Porque te extraño Porque te extraño Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Porque con nada compro lo que tú me has dado pero si de algo sirve lo que he ganado sin pensarlo siquiera todo lo cambio por compartir la vida junto a tu lado Llegaste tú y contigo se abrieron de nuevo a la vida mis cansados brazos Llegaste tú y se fueron los fríos se acabaron las penas y al calor de tus labios nació el amor como nunca en la vida de mis treinta años como nunca en la vida de mis treinta años de mis treinta años Quien en un beso entrega Su alma enamorada Quien te dice te quiero Con todo su anhelo Con todo su amor Quien te dice te quiero Como te adoro yo Quien besara tu pelo Quien llorara por ti Quien velara tus sueños Quien rezara por ti Quien en un beso entrega Su alma enamorada Quien te dice te quiero Con todo su anhelo Con todo su amor Quien te dice te quiero Quien te dice te quiero Como te adoro yo Quien besara tu pelo Quien llorara por ti Quien velara tus sueños Quien rezara por ti Quien llorara por ti Quien te dice te quiero Quien te dice te quiero Te vas Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas Te vas Muy buena suerte Te deseo al partir Te deseo al partir Le pediré A Dios que te haga muy feliz Mas al final Estoy seguro llorarás por mí Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Le pedirás volver a mí Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 Cuánto se ha aprendido a amar En la forma Como te he enseñado yo Llorarás Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 Cuando se ha aprendido a amar En la forma En la forma Como te he enseñado yo Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 Cuando se ha aprendido a amar En la forma Como te he enseñado yo 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 No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Por tu ruta Y esto te traje Es recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada O algo así Inmediatamente Inmediatamente Tú vas Acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma Y hasta la forma De mi decir Y en esa hora Tú vas A acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto De tu cuarto De tu cuarto Antes de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien Tocase tu cuerpo Como yo No digas nada No vayas a decir Mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en este momento Tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras Existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada En casi nada Mas casi yo me olvido De un gran detalle Un gran amor no va A morir así Por eso De vez en cuando tú vas Basta acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme El olvidarme El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar No, no ganas nada con Lo que no es Es no en tu vida No ganas nada con Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Me llamas para decirme que te engañas, que ya de vuestro amor no queda nada. Y se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. 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 Béjame, porque hace un año que no hablamos, para romper aquel adiós que nos curamos. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Te llamé porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más ¡Gracias! Hoy al verte con otro amor así sonriendo tan alto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos murió para siempre Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Tu hipocresía Es mi sonrisa Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de senos yo me estoy muriendo Y que de senos yo me estoy muriendo Hoy al verte Hoy al verte Comprendí que solo a ti te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado del día vives tan contenta Si al lado del día vives tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más que a mi vida ¡Hipocresía! Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente ¡Hipocresía! Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de senos yo me estoy muriendo Y que de senos yo me estoy muriendo El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teñendo tu calor Se irán pasando los minutos Iré bebiendo poco a poco Bebiendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte mía Tenerte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no puedes borrar Yo también Yo también Te juro ahora Que jamás te olvidaré Que en nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solidario Aquí en la casa Hoy te confieso, mira Yo te amo Te quiero mucho, mi amor Te quiero mucho, mi amor Es decirte mía Tenerte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Catrices que no puedes borrar Yo también te juro ahora que jamás te olvidaré Que en nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida, yo te amo Yo te amo Yo te amo Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol O sufras más Quizás mañana Volveré y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más Quizás mañana Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz Tendré la luz Que mi sendero alumbrará Y volveré y volveré Y volveré Como un ave Que retorna a su unidad Verás a su unidad Verás que pronto volveré Y volveré Por esa paz Por esa paz Por esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das Que tú me das Y volveré Y volveré En tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Renacerán Renacerán ¿Y por qué me dijiste que me querías? No Yo nunca dije que te quería Simplemente dije Que me gustabas Ah Pero no importa La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Me engañé Te creí Arrepentida Con tu orgullo Partido en pedazos Pero todo, todo Fue mentira La venganza Te trajo a mis brazos Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Te deseé Te deseé Te deseé Con pasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor De un encuentro Feliz Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Yo fingí Fui igual que tú, crece con pasión, pero no fue el calor, de un encuentro feliz. Fallaste, lo consigues, lo que buscas, no te niego que me gusta, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. ¡Gracias por ver el video!